Aquí esta partita donde estamos contactando con la nuca, de las 10 hasta la coronita, eso. Los pies no tienen por dónde desfogarse el estrés. Pues bien, en este momento voy a realizar un masaje a la señorita Karen, ya que ella se encuentra bien estresadita. Voy a comenzar el masaje a usted por los piecitos, mi amor, ya. Le voy a hacer el masaje con el aceite del coco para que se relaje su cuello, todo su cuerpito, ya. En esta vez le voy a hacer el masaje en la planta de los pies. Entonces, tomamos el piecito. En esta partita usted va a sentir un, o algo como que le jala de la nuca ya. Vamos topando el corazón de la planta de los piecitos. Vamos contactando su lado derecho. Esto es. Si sienten la nuca, es aquí esta partita donde estamos contactando con la nuca. Ahora, esto es. Vamos a tomar el otro piecito. Igual vamos a contactar con nuestra nuca, nuestro cuello, nuestra corona. Esto. Si siente como una hebrita que le jala del pechito, es que estamos por un buen camino. Bueno, esto es. Está en estresado más este lado. Por eso va a sentir un poquito medio que le hago durito. ¿Por qué? Porque esta parte está medio pesadita donde se ha cargado mucho el estrés, ya. Esto es. Esto es. Al unir los dos dedos pulgares aquí es que estoy contactando con su cuello, donde tiene cargado mucho el estrés. El dedo gruesito igual tengo así con los dos dedos en la planta del pie y los dos dedos en la empeina. Va sacando el estrés de todo su cuello. Esto es. Esto es. Esto es. Y se ve como siente aquí las venitas. Es el estrés que del cuello no sale. Por eso es que el dedito también no se reventó. Y se reventó suavita. Bien. Ahora pongo el otro piecito. Para limpiar. Gracias. 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 Le voy a hacer el masajito a su cabeza ya. Voy a nutrir su cabello. Voy a hidratar con el aceite de romero. En esta vez le voy a ir poniendo poquito a poquito ya. Eso mi amor. Eso le ayuda para que los cabellitos desarrollen también y evitar la caída que endure el cuero cabelludo ya. A ver si le hemos nutrido el cuero cabelludo. Ahora siéntese nomás. Le voy a pasar el cepillito para que esté tan lásido el pelito. Lo busque bonito. Eso. Esto mi amor. Esto mi amor. Esto que lindo. Ya. Esto mi amor. Y ya. Ahí. Yo voy abriendo espacio. De las cien. Hasta la coronita. O sea. Ya no hecha corona tiene contacto con todo nuestro cuerpo. Esto es. Esto. Esto. parte de la cien igual que es la parte fundamental para nuestra nuestra vida, es nuestra parte débil que debemos cuidarnos también y 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 Nuestra gargantita, nuestra chacrita del corazoncito, nuestras mamas, nuestro hígado. Esto es mi amor. Este masaje en el estomaguito es tan importante porque ahí vamos desinflamando nuestro hígado. A veces cuando está inflamado todo nos hace mal. Entonces, nuestra comidita, nuestro alimento diario, la lechecita, eso nos afecta. Entonces, para eso es tan importante este masaje. Eso. Esto es nuestra gargantita. Nuestra chacrita del corazon es tan importante dar el masaje ahí también para que todas las articulaciones en nuestras venitas circule bien. Nuestra paladita. Esto es. Nuestra paladita. Esto. Nuestra paladita. mi amor usted tiene un poquito más de liga para este lado es como que se le llena a veces para acá no le voy a dar un masaje más duro y el otro 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 esto es mi amor ya como que quedo ya normalito ya esto es mi vida le voy a hacer el masaje en nuestro nuestro músculos nuestras articulaciones eso nuestra rodillita lo vamos hidratando con el aceite esto es mi amor estas las articulaciones un poquito que se relajen usted cuando va a hacer deporte siempre le molesta es porque las articulaciones están medio cansadas un poquito como que les siente mucho frío esto es yo siempre acostumbro a hacer el masaje es para arriba porque la planta de los pies no tiene por donde desfogarse el estrés no tiene por donde salir nada en cambio si hago así si porque nuestros poros pues están nuestra boquita nuestras fuerzas nasales mismo para esto de arriba entonces por eso siempre el masaje es así un poquito hacer ejercicios más frecuente para que los músculos se enduren también flojos los músculos por eso en una caminada larguito le duele los músculos los músculos ya 12 at 30 que No, no, no. Le voy dando como machitas para que se activen las articulaciones. Le voy a hidratar su piel porque voy a hacer el masaje todo el cuerpito, todo el tronco. No ha hecho cinturita, caderita, no ha hecho hombros, no ha hecho cuellito. Y esto quenito. Esto es... No, no, no. No, no, no. Nuestra columna, mi amor. Siente un poquito cansado, como que siente un poquito dolor de la espalda. Este masaje le va a ayudar lindo ya. A ver nuestro bracito. Que todas las arterias de los bracitos se contacten con nuestra columna. Estos músculos de los bracitos. Este masajito es muy importante para que no se siente cansado. Estos músculos, usted hace una pequeña fuerza y se rinde mucho, entonces para eso es bueno este masaje. Estos músculos... Estos músicos... Estos músicos... Estos músculos... Estos músicos... Estos músicos, ustedes pesanias... Estos músicos... Estos músicos, ustedes les parues, Estos músicos, ustedes les parues y los ardentes, esta Vamos a hidratar nuestros pulmones Vamos a hacer un masaje medio golpeando, golpeando para que los pulmos se liberen de alguna inflamación Vamos a hacer un masaje medio golpeando, golpeando para que los pulmos se liberen de alguna inflamación Vamos a hacer un masaje medio golpeando para que los pulmos se liberen de alguna inflamación Vamos a hidratar los músculos, nuestro tendón principal de nuestra pierna Esto es mi amor Esta parte es tan importante hacer el masaje Aquí está nuestro tendón principal que une los piecitos con nuestra columna, nuestra cabecita Por eso un golpe en esta parte a usted le afecta mucho Diosito no permite alguna caída fuerte, le afecta tanto Esto es Esto es Esto está un poquito débil los tendones mi amor Un poquito más tiene que caminar porque a usted le duele mucho cuando camina un poquito en las cuestitas Le duele porque están débiles, no, no, en si no camina mucho usted Tú lejor son contaré elوso La temperatura perfecta E... Lo delan Lo delan Voce Suelto esta partita un poquito le de molestar al estar sentadita y de una al levantarse esta medio rendida el tendón esta partita y es de esta piernita mi amor y es de esta pierna Se quedaron más suavitas Qué lindo Y mi recomendación es que siempre camine Para que se enduren los tendones, los músculos No tenga muy débiles De repente toca caminar bastante No se rinda mucho ya A ver mi amor Voy a echar su cabellito Le voy a hacer una cepillada Estamos en un bonito sitio para el masaje Estamos rodeados de las cositas antiguas Que esos son los que nos llenan de energía positiva para nosotros Transmiten esa energía de nuestros taitas De nuestras mamas, nuestros abuelitos Entonces es bueno hacer esta clase de trabajo Así, donde exista nuestra naturaleza Nuestro algo de ser de nuestros mayores En este momento, como sea, estamos aquí con nuestras cositas Nuestras piedritas Nuestra vasija de nuestros hermanos los incas Entonces ellos son los que le van a dar esa energía positiva En su cabello, en todo su cuerpito En su mente Siempre tenemos que ser más ancestrales En todo sentido Si le duele su estomaguito No va a correr a la farmacia Si no va a preparar un tecito y va a tomar para que relaje Si le duele la cabecita Igual mi amor va a hacerse un masajito La parte que le duele a usted le hace un masajito leve Le saca los solcitos Entonces le ayuda a relajar Ya Porque si usted va primerito a la farmacia A comprar un antibiótico Quizás ese momento le pase Pero luego le afecta bastante Mi recomendación Como agente de que soy de la medicina Les ruego que sea tan natural Ya No ve su cabellito tan lindo Con el aceitito de romero Esto es mi amor Qué lindo Esto es Esto es Qué lindo Su cabellito Está lindo Como que se ha relajado Él también Esto es Ya No tiene muy horquillado Uno que ahorita tiene horquillado Nada más Eso el 3 de mayo Acordando cortará Nuestros mayores saben decir Para que no se horquille Para que crezca El 3 de mayo Día de las cruces Hay que cortar Saben decir Ahí se pareja Ya Está bonito El cabellito Bien Esto Esto Y 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